¿Eh? ¿Eh? Ya, ya está grabando, así que ya empieza. ¿Está grabando? El pico de la dos. ¿Ya viste el poquito rojo? El pico de la dos. El pico de la gente. La chaval. Ok. No, pero uno primero, porque no puedo grabar a los dos. No, 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 a los dos. ¡Ay, vos no! ¡Sí! ¡No, no, no! Ándale, ya. No, ya. Es que no puedo grabarlos a los dos. No puedo. No puedo. ¡No puedo! Ay, ay, ándale, ¿por qué? Nomás tienes cuatro minutos. ¿No puedo? Acá, acá, acá. Ay, güey. Pero ni... ¡Dámelo, yo no me gano! No. No, pues ya gano, Fred. En, en... Esas chicas son en dos maldidas. ¿En dos? Ah, ok. A ver, a ver. Ay, sí, claro. No puedo. No puedo. Esto tiene que pasar siempre. ¿Qué? El peperoni atorado siempre. No, es que sí me nomó. Sí puso mucho peperoni. Anda. Ándale, dale, está mordido. ¿Verdad que hueco? Sí. Muy bien. No, 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 no. Ahora es un taco de... ¿Estás listo así? Te ayudé a grabar si me iba en chingas. Ve cómo le... No, 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 no. Si te pasaste con eso. Mira, ve. ¿Lo puedes grabar? ¿No es seguro? No, sigue grabando. ¿Cuánto de acá? Uno cincuenta y siete, uno cincuenta y ocho. Es lo que va, va. Tres. O sea, comiste en tres, güey. Sí. Tres. ¿Y tú te vas a comer eso en dos? En una, güey. Sí, o sea, esa es la primera ahorita, esa es la segunda. Pásenme la otra pisa. La otra pedaza. ¡Grosa madre! ¡Grosa madre! ¡Grosa madre! ¡Waaye! ¡Que estúpica! Pásame la... la.. pisa. Voy, voy, voy. ah no es ya porque si no se va a acabar el tiempo no vas a poder el lister No, no. No, pero te digo que ahorita le sacas el hilo, le sacas el hilo y lo voy a comer bien. No, no. No, no.